No se, no se, no se. No, no, no. No se, no se. No, no se. Ah, bueno, recibido. Por eso te pregunté, se le mandó uno solo. Que va a la unión en el curso. ¿Sí? Ojo. Y sale ahí que está Casillo Siena. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Guiálo, guiálo, guiálo. Ah, que se iban ahí, ya no, ya. ¡Tiempo! 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 ¡Te me va a hacer pido, eh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Pablo, mi único jugador, compañero! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Risas! ¡Tiempo! ¿Estamos, que mismo nos tienen que poner un nombre, ¿eh? ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Nos han hecho afeitar! ¡Vamos! ¡Acompáñalo! 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 ¡Sí, esa risita! ¡Sí! ¿Me harás que hacer? Un saludo ¡Gracias, Wix-Op!! ¡Seguro, uno! ¡Seguro! ¡Acompáñalo, uno! ¡Gracias, Wix-Op! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pedijete! ¡Pedijete, Lucas! ¡Witch up! ¡Witch up! ¡Witch up! ¡Casula! 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 ¡Vale! ¡Witch up, Casula! ¡Vamos, Casura! ¡Vamos, Casura! ¡Volvemos, volvemos! ¡Volvemos, volvemos! ¡Lapido y acelero! ¡Lapido y acelero! ¡Bravo! ¡Chau, chau, chau! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Agua, agua! ¡Mucharon! ¡Homis! ¡Homis! ¡Pero hace el segundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!